¿Cómo surge esta canción de Te Voy a Matar de Coraje? Y además que ya llevas dos semanas y la estás rompiendo en YouTube. Sí, pues mira, Te Voy a Matar de Coraje es una canción muy liberadora porque yo vengo de una generación de música de los noventas, música en cassette, música en CD y bueno, a veces hay muchas voces en la calle, en la misma industria musical respecto a que nosotros ya debemos de dejar de hacer música y bueno, muchos comentarios en ese sentido, ¿no? Ya los gelocos ya están viejos, ya dejen de hacer música, en fin. Y esa canción para mí es justamente como una respuesta y como un recordatorio de que nosotros fuimos de los que abrimos las puertas, así se llama nuestro disco del 2002, Abriendo Puertas, y es un recordatorio para decirles que los gelocos tenemos muchísima vida aún, que hay Doctor Alacrán para rato y pues bueno, como también la canción dice, tengo tiro como sniper y el que le caiga el saco que se lo ponga chido. Entonces, de eso trata la canción. Y el videoclip, pues bueno, me comencé a pensar en varias ideas y las platiqué con Mino Rimada, que es un cineasta lagunero, galardonado a nivel mundial y que hace muy buenos trabajos. Entonces, le dije, oye amigo, pues tengo esta canción, quisiera que tú hicieras el videoclip en una historia donde secuestramos a una persona y le ponemos una jeringa, le ponemos el veneno de los gelocos, le ponemos la música de los gelocos, le ponemos videos estilo naranja mecánica, ¿no? Está así con los ojos y le estamos poniendo nuestros videos y al final le regalamos un jersey, dos gelocos y se va corriendo, ¿no? Porque ya no quiere saber más de nosotros. Entonces, es una metáfora chida, una analogía respecto a eso, a que nosotros vamos a seguir aquí. Personalmente, el Doctor Alacrán tiene muchísimo más música que hacer mientras el cuerpo lo permita, mientras la mente lo permita, mientras la vida lo permita. Voy a estar ahí soltando música para la gente que le gusta mi música, para los nuevos fans también, bienvenidos. Y de eso se trata, te voy a matar, de coraje. Oye, además está bien, ¿no? Digo, jugar con estas palabras, ¿no? Digo, que siempre ha sido, ¿no? Dentro del hip hop y todo esto, pero jugar con estas palabras, hacer esta metáfora y además combinarlo con esto, ¿no? Como mencionas de cine, de naranja mecánica, de decir, aquí estamos, no nos vamos, somos pioneros y vamos a seguir, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Al principio cuando mencionaba, la canción se iba a llamar de coraje, pero me parecía como muy flojo y yo propuse, te voy a matar, pero era como muy violento. Aparte, nosotros no hacemos música en ese tenor, no hacemos música, pues, violenta ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, era como, ¿qué te está pasando, Doctor Alacrán? Estás cambiando, estás en drogas duras. Y le dije, no, brother, es que te voy a matar de coraje, ¿sí? Es un término muy común, todos lo utilizamos, las abuelitas, las mamás, las parejas, me vas a matar de coraje y ya deja de escuchar esa música. Entonces, en ese sentido, fue justamente, te voy a matar de coraje porque voy a seguir lanzando música. Y, pues, bueno, se me hizo como un título divertido, aunque a varios fans, varios compas, les cancelaron la cuenta, el bloqueo en redes sociales porque, pues, es una palabra muy fuerte, ¿no? Si dejas el contexto de coraje fuera, pues, entonces, sí, es algo como muy agresivo, pero probablemente no lo es, es una metáfora en el sentido, pues, divertido. Sí, además, como bien mencionas, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho, ¿no? En algún momento así de, ay, me vas a matar de un coraje, ya deja de hacer esto, ¿no? Eso, eso, sí, es como parte de nuestra cultura, ¿no? Es nuestra idiosincrasia. Y, bueno, dentro de esto, llevas dos semanas, la estás rompiendo en YouTube, hay varios comentarios ahí de, güey, qué chida canción, qué chido video, toda esta poca madre. ¿Cómo te sientes de este recibimiento que ha tenido la gente en redes? Me da muchísimo gusto. Mira, principalmente la música la hago a un nivel personal para liberarme, es algo que me llena, que lo tengo aquí y lo tengo que sacar. Pero cuando impacta de manera positiva a la gente, pues, se cuenta que ese sentimiento se catapulta. O sea, porque para empezar, el tipo de ritmo en el que estoy rapeando no es algo a lo que acostumbro, ¿no? Por ahí creo que tiene un feeling medio de trap. Y nosotros, este, y el doctor Alacrán siempre ha sido como que muy clásico, ¿no? Muy boom-bap. Hemos tenido otros ejercicios como con rock, pero no algo así. Entonces, varias personas me dijeron, oye, escuchas muy chido en ese estilo, ey, ¿por qué sacaste ese estilo? Entonces, también me llena de satisfacción que al momento de sacar una rola con un ritmo nuevo, la gente no se saque de onda, o se saque de onda, pero en una onda positiva. Si decir, ah, órale, suena chido. Ah, no me imaginé que te fueras a montar sobre esos beats. O sea, no, no, no. No, la idea no está construida para, para gancharme en el nuevo sonido del hip-hop global, ¿no? Para nada. Aparte, digo, como que el trap ya estaba medio pasando de moda, una onda así. Entonces, yo escuché el ritmo, empecé a improvisar, grabé unas notas de voz, al día siguiente me senté, lo escuché otra vez, vi mis notas de voz, dije, podría ser una buena rola. Y la empecé a hacer, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto que la gente comente, que la gente comparta, que la gente le guste el video, hermano. O sea, nada, muy poca gente me ha dicho, oye, ¿por qué te voy a matar? Más bien, todos están hablando sobre el video. Y eso es algo que me tiene muy feliz, porque el trabajo de Mino Rimada como cinematógrafo, y te digo, como quisimos anclarlo un poco a Naranja Mecánica, pues está chido que realmente ese esfuerzo sea valorado con un comentario, con compartir. Y, bueno, pues para eso es, finalmente, para eso también estamos aquí, para poder ofrecer un productor que la gente pueda tener en su casa, en su fiesta, en sus bares, y la pasen chido. Y además esta parte, ¿no? Que dices los, el sonido del trap, ¿no? Digo, es, enganchas a los fans viejos, enganchas a los nuevos, y además, pues es la misma evolución, ¿no? De todo esto, de tu sonido, y que no estás como diciendo, me voy a ir 100% al trap, ¿no? Si no es, no, nada más me gustó, y puedo explorar esto, pero también tengo, tengo ya un bagaje muy, muy cabrón, y muy denso, que engancha a los fans, y que tiene a tus fans ahí de, de años, ¿no? Y bueno, después de esto, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue? ¿Viene otra canción? ¿Viene otro sencillo? ¿Otro video? ¿Qué más viene para ti? Sí, tenemos un sencillo preparado para este 26 de junio con mi hermano secreto de aquí de la casa disquera de G Locos, de Caballeros del Plan G, se llama Fake John Milton, y sale el 26 de este mes, también va a tener su videoclip, y bueno, es una rola totalmente diferente, no es una rola muy tradicional, con un ritmo a bajas revoluciones, boom, bat, y que habla justamente de cómo la fama a veces hipnotiza, o muchas veces, a los artistas en diferentes disciplinas, ¿no? La fama hipnotiza, y lo que nosotros estamos diciendo en esta canción es que Fake John Milton, aléjate de mi clica. Sí, ¿no? Además de, es como, que ustedes nunca han perdido los pies de la tierra, ¿no? Ustedes siempre se han mantenido ahí, ustedes siempre han estado como con esa bandera, decir, sí, no te pierdas, no, no, no te enganches, ¿no? En esto que además es muy, muy superficial, y que a veces se termina, y digo, qué chido que ustedes planteen ese mensaje, que tengan eso, y bueno, ya viene ese sencillo, pero ¿qué más viene para ustedes? Presentaciones en la Ciudad de México, en algunos, en el interior de la República, ¿dónde van a estar? Sí, pues mira, afortunadamente ya estamos con esto de las fechas, el 3 de febrero vamos a Monclova, y después tenemos unas fechas en México, una fecha en Puebla, y luego vamos a Monterrey, a Saltillo, todo esto de febrero, y marzo. Y también estamos planeando hacer un gran concierto en México, ODF, estamos tratando de poder reunirnos con las personas necesarias para lograr un concierto que les va a volar la cabeza, así es un, queremos hacer la unión del hip hop con la música de orquestas, que ya lo hemos estado haciendo desde el 2021, fue para despedir el ciclo de Caballeros de Planje como agrupación, tuvimos invitados a la orquesta filarmónica Dime en el Teatro Nasus, y pues bueno, varios de nuestros amigos raperos, de todas partes del país, entonces, como que ya me prendí, y estoy tratando de llevarlo a México, espero que lo pueda llevar a Guadalajara y a Monterrey, entonces, pues en eso estamos, en eso estamos, en eso estoy, y vamos por muy buen camino, déjame decirte, entonces cuando tenga la información ya sí bien aterrizada, serás de los primeros en conocerla. Bien, entonces, y además esa parte, con orquesta, siempre el hip hop con orquesta suena muy muy chido, digo, ya por ahí vimos lo que hizo Cypress Hill, ya por ahí hemos visto demasiadas cosas que sí quedan, digo, la orquesta y el hip hop, para la gente, bueno, hay mucha gente que dice, no, no me lo imagino, pero queda demasiado bien, con los beats, con los ritmos, los tempos que tienen, todo queda enriquecido, la música más. Sí, es bien difícil porque no es lo mismo tener a un DJ que te suelta las pistas, los beats y tú rapeas y bueno, es como muy libre. Después evolucionamos nosotros como a tocar con músicos en vivo, en el Vive Latino, de hecho, en el 2014, cuando tocamos en el Vive Latino, pues incluimos a Iván Moreno, baterista de Moenia, a Gush Doctor, guitarrista de Control Machete, a DJ3, DJ de Alemán, y bueno, ya nosotros como MCs, entonces, sí es complicado porque un día antes estábamos ensayando en el estudio de Iván, Iván tenía sus partituras de batería y luego la guitarra estaba ahí como en este pedazo voy y es ya muy diferente porque ya no es un DJ y los raperos, sino ahora es un engrane, un engranaje, perdón, un reloj y todos esos engranes tienen que correr al mismo, al mismo sentido, al mismo nivel, al mismo ritmo para poder sacar una canción, sí, entonces, ahora con orquesta, imagínate, si con una banda de cuatro personas, cinco, ahora con una, con 48 personas tocando al mismo tiempo, es muy difícil, bueno, tuvimos que, primero tuvimos que convertir todos los amplios en el estudio con mi amigo Alberto Sánchez, es mi mano derecha aquí en el estudio Gelocos y Alberto Sánchez, este, empezó, empezamos pues a generar toda esta idea y al escribir las partituras dijimos, ¿qué es esto? ¿qué es todo esto? Entonces, la mandamos a los de las orquestas, las orquestas nos dicen, eso sí se puede, eso no se puede, vamos a darle por aquí y al momento de estar en el escenario sintiendo los alientos, sintiendo las cuerdas, sintiendo los timbales de orquesta, es algo que te quedas como MC, como rapero, te quedas chico, lo digo en el sentido, como que te paras frente a una alberca y dices, ok, me atiene un clavado, pero te paras frente al mar y dices, brother, me voy a tirar un clavado aquí, entonces así lo percibí yo, se me pone la pie chinita de escuchar los primeros acordes, entonces, es algo muy chido, es algo muy desafiante, esa idea la traí desde el 2017 y luego lo vi primero con Gutan, y luego lo hicimos nosotros, y luego lo vi con Cypress Hill, lo había visto en Colombia con los alcohólicos, me parece, entonces dije, no, claro que se puede, claro que se puede, y siempre hemos estado así como tratando de, desde nuestro punto de vista, hacer como innovaciones, tratar de meternos, como te digo, en el rock y después ahora con las orquestas, y es algo que me ha fascinado de una manera increíble, increíble, tengo, pues desde el 2001, casi toda mi vida enfocada en este proyecto, y es desgastante, pero también muy satisfactorio. Oye, pues qué padre, qué chingónico, como dices, muy satisfactorio toda esta parte, de verlo ya realidad, de verlo ya presentado, y ahora planear todo esto, y bueno, para la gente que nos va a estar viendo, dónde puede escuchar su música, dónde puede seguirlos, dónde puede estar al pendiente de las fechas, dónde puede comentar de, oye, me encantó la canción, el video, dónde. Bueno, tengo Facebook e Instagram, es Doctor Alacrán, D-R Alacrán con K, y también pueden buscar Caballeros de Plan G, o G Locos Records, y ahí está toda la información, entonces, para los que estén interesados en el sinfónico, lancé en noviembre un sencillo que se llama Noche de Ronda, donde también al final del videoclip le rendimos tributo y un honor a nuestro compañero en paz descanse, Neto Reino, un gran amigo, y ahí está el videoclip también, para que más o menos puedan darse una idea de lo que estamos platicando ahora, el video es el del concierto en vivo, la canción se llama Noche de Ronda Sinfónica con la Orquesta Filarmónica Dime, y pues nos pueden buscar en las plataformas Caballeros de Plan G, Doctor Alacrán. Noche de Ronda Sinfónica Dime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.